El Monasterio de Beruela acogerá el próximo mes de septiembre el primer encuentro del libro en Aragón, organizado por la Asociación de Escritores y la Diputación de Zaragoza. El objetivo de la cita es analizar los problemas que afectan a todos los ámbitos del sector literario, desde los autores a los libreros, pasando por editores o las bibliotecas. Este primer encuentro del libro en Aragón va a organizarse en el Monasterio de Beruela, el último sábado del mes de septiembre, y va a consistir fundamentalmente en mesas redondas especializadas en cada uno de los ámbitos relacionados con el mundo del libro. Mesa redonda de autores, mesa redonda de editores, mesa redonda de bibliotecas, mesa redonda de libreros, van a estar coordinadas por un miembro de la Asociación Aragonesa de Escritores y cada una de estas mesas redondas va a consistir en una actividad en torno a los problemas que tiene cada uno de estos sectores, siempre alrededor del mundo del libro. Es una actividad organizada por la Asociación de Escritores, pero con la participación de la Diputación Provincial de Zaragoza. O sea, el objetivo sería un poco analizar la situación del sector en todas sus vertientes. El objetivo de esta primera jornada del libro en Aragón, efectivamente, es organizar, más que organizar, escudriñar cómo está, real de primera mano, con los que participan directamente en las actividades en torno al mundo del libro, cómo está el sector del libro en Aragón. Los problemas que tienen los libreros, los problemas que tienen los distribuidores, los problemas que tienen los editores, los problemas que tienen los autores para publicar o para haber mantenido sus derechos, bueno, todo ese mundo profesional en torno al libro. Pero son unas jornadas abiertas. A pesar de que son mesas redondas profesionales, la participación en la mesa redonda es abierta a todo el mundo que quiere acercarse ese día a Veruela. El sector padece, entre otros problemas, la piratería de libros digitales, que puede acabar con la creación literaria. Bueno, el mundo del libro es un mundo en un cambio permanente. Es un mundo al cual están afectando mucho las nuevas tecnologías, no tanto por el libro digital, que sigue siendo una parte pequeña del mercado para los libreros y para los editores, sino sobre todo por lo que significa la piratería del libro. En estos momentos, las cifras son siempre muy delicadas, pero en estos momentos probablemente el 25% de los libros que la gente está leyendo en pantallas digitales se están realizando mediante una piratería que es un delito. Ese es un problema tremendo porque, obviamente, va a acabar con la creación literaria, como casi ha acabado con la creación musical, y esto las autoridades lo tienen que evitar. Vamos a ver si con jornadas como esta se ponen encima de la mesa los problemas del libro, se pueden abaratar costes, evidentemente, con la participación de la gente, con la participación de los editores, con la participación también de los distribuidores, pero sobre todo, sobre todo, lo que interesa, evidentemente, es ver los problemas que tiene el libro para solucionarlos. Un encuentro que tendrá como escenario un lugar incomparable. Bueno, la idea de celebrar esta primera jornada de libro en Aragón, en el monasterio de Beruela, evidentemente, es recuperar, de alguna forma, la vieja tradición de los celobios medievales. En la Edad Media, sobre todo en la Edad Media, donde se conservó la cultura escrita, fue fundamentalmente en los monasterios, por lo menos hasta el siglo XIII, ¿no? Y Beruela es un monasterio fundado en el siglo XII. La idea es que sea Beruela precisamente por recuperar esa idea de que, en un momento convulso, en el cual la sociedad está perdiendo relaciones y referentes culturales, el mundo del libro puede seguir siendo, libro digital o libro en papel, puede seguir siendo el gran referente cultural de nuestro país y del mundo contemporáneo. En ese sentido, queremos mantener la vieja tradición de los celobios medievales, pero con un aspecto muy moderno, mucho más moderno, claro. ¿Cuántas personas componen actualmente esta Asociación de Escritores de Aragón? Bueno, en estos momentos la Asociación de Escritores tiene 400 socios, ¿no? La mitad de ellos prácticamente son socios escritores y la otra mitad son socios simpatizantes. La categoría es diferente, obviamente, pero nosotros tenemos una sociedad abierta a toda la sociedad dragonesa y lo que pretendemos es que los escritores profesionales tengan su ámbito específico, pero que también cualquier persona que quiera apoyar la creación literaria en Aragón, que quiera participar en lo que se hace en la literatura en Aragón, esté en la asociación en forma de socios simpatizantes. Ya digo, en total unos 220 escritores y unos 200 socios simpatizantes. No sé si ya hay idea de organizar este encuentro todos los años en Beruela o que vaya rotando por lugares emblemáticos de la cultura en Aragón. Bueno, al ser un primer encuentro, evidentemente, es una apuesta por ver qué va a ocurrir. La gente decidirá, ¿no? Yo soy muy partidario de dejar que la gente opine, que la gente decida, que la gente piense. Vamos a ver si se puede celebrar un segundo encuentro el año que viene, aquí en Beruela o en otro sitio, veremos a ver. La cita en Beruela, el próximo 28 de septiembre.